Amigas, amigos, sacar adelante la cuarta transformación en México no le ha sido nada sencillo, nada fácil al presidente Andrés Manuel López Obrador y es que toda esta red de complicidad e impunidad que se fue construyendo a lo largo de estos sexenios del llamado periodo neoliberal como lo ha calificado el propio López Obrador ha imposibilitado que realmente se entienda a profundidad el gran paso histórico que se ha dado con esta cuarta transformación y vaya que hay ejemplos que nos pueden dar pues luz de lo que estamos hablando Carlos Loret de Mola, un periodista caracterizado por ser prácticamente antagónico a la cuarta transformación y Broso, este payaso tenebroso que pues de alguna manera también se ha convertido en otro ha sido crítico de las políticas de Andrés Manuel López Obrador Añoran los lujos, es increíble, no aguantan ya que ahora pues haya acabado todas estas dádivas, todos estos beneficios en el gobierno de la cuarta transformación Hicieron una burla, hicieron mofa del tema del avión presidencial que simboliza los excesos, los lujos, las extravagancias de lo que hacían los expresidentes de México Quédate a conocer todos los detalles Hola, me da mucho gusto saludarte este jueves 6 de agosto del 2020 Información relevante, esto nos permite entender que tan difícil es que la corrupción realmente se pueda erradicar en un país De hecho a nivel mundial es uno de los temas que más preocupan porque afecta sin duda alguna al avance, al desarrollo en cada nación, en cada país, en cada estado, en cada ciudad Y es que la corrupción alienta la pobreza, alienta la marginación porque el erario público, el dinero del pueblo se va prácticamente a las arcas de los funcionarios, de los gobernantes Se va a sus bolsillos, se enriquecen, hacen fortunas y lo más terrible de todo, que mientras millones de familias enfrentan la pobreza y otras más la pobreza extrema Hay quien vive con lujos, con extravagancias y se trata nada menos que de los gobernantes, de políticos, de legisladores, de empresarios que hacen negocios al amparo del poder público Y ahí en este escenario cuando la corrupción es alentada desde la cúspide del poder público, desde el propio ejecutivo, desde la presidencia de algún país Cuando el presidente, el gobernante que está en la cúspide del poder comienza a utilizar todo eso para enriquecerse, el único que sufre es el pueblo Y vaya, este escenario nos permite entender lo que está pasando con el avión presidencial Este avión que adquirió Felipe Calderón y que utilizó Enrique Peña Nieto, ambos expresidentes de México, uno del PAN y otro del PRI Y es que el tema del avión presidencial se ha vuelto polémico en territorio mexicano López Obrador ha dicho no me subiré al avión presidencial, de plano no quiere pues compartir esos lujos, esas extravagancias que hacían los expresidentes de México Y resulta interesante porque López Obrador ha dicho que el avión presidencial es una muestra de los excesos de gobiernos neoliberales Esto llama mucho la atención porque hay que recordar que López Obrador pues inició una rifa para este avión presidencial Que también le generó muchas críticas y fue un tema polémico Pero sin duda alguna ha sido congruente en no querer ser parte de toda esta corrupción Y el avión presidencial simboliza todo esto que la Cuatra Transformación quiere terminar De hecho también López Obrador recientemente dio a conocer que en esta rifa se han vendido alrededor del 25% De los 6 millones de billetes para la rifa del avión presidencial Y bueno hizo aquí una referencia de que tan pequeño se veía él a comparación de este lujoso avión presidencial Y es el tema que abordaron tanto el periodista Carlos López de Mola y Broso Este pues personaje caracterizado por Hicto Trujillo que hace mofa obviamente de este tema Pero resulta irónico lo que hicieron porque en el fondo la gente está entendiendo entonces Que pareciera que añoran esa etapa de lujos, esa etapa de beneficios por parte de los expresidentes de México Desde Carlos Salinas de Gortari pasando por Ernesto Cedillo Ponce de León, ambos del PRI Luego vinieron los dos sexenios del PAN con Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa Y concluyó con el periodista Enrique Peña Nieto este llamado periodo neoliberal En donde pues periodistas como Carlos López de Mola y el propio Broso Pues recibían beneficios, estaban en la lista de esta famosa lista chayotera En donde los periodistas, algunos comunicadores, hay otros que definitivamente no entraron en esa dinámica De recibir beneficios del gobierno federal para enriquecerse, para tener privilegios, para tener lujos, para tener extravagancias Y bueno en este tema vamos a este hashtag a través de Twitter Que se dio a conocer y que obviamente ha llamado mucho la atención Y hay una pues ahora sí que una guerra Algunos a favor de lo que dicen estos periodistas Y otros que están en la defensa de la cuarta transformación Lo cierto es que Andrés Manuel López Obrador volvió a insistir En que el avión presidencial prácticamente simboliza todos los lujos Con los que también los expresidentes de México les gustaba pues vivir La forma en cómo hacían también ese modus vivendi Aprovechar el erario público para pues hacer todo tipo de pues extravagancia Poder satisfacer gustos personales Y esto es lo que la gente en México ya no quiere Yo creo que en cualquier parte del mundo Se reprueba que un gobernante quiera vivir con extravagancias, con lujos Mientras el pueblo, mientras las familias sufren escasez económico Escasez de alimento y escasez incluso en la atención de salud Y en este escenario es que se da a conocer esto Y vamos a leer algunos mensajes que vale la pena comentar Dice Drama Batidius ¿Cómo les dolió el último capítulo de Loret y Broso a los Amlovers? Si bien dicen que la verdad duele y no importa que tantos otros datos tengan la verdad No deja de ser verdad Broso es experto en política Y Lord Montajes, es decir, Carlos Loret, experto en corrupción Dice Nacho Rodríguez ¿Cuánto habrá costado solo la escenografía de este video de Loretito y Broso? Que tienen más de 300 mil vistas Por cierto, muy pocas Porque vaya que tiene detalles como el bordado de la silla del presidente Y el relieve del escudo nacional Dice una la nota Así acabó Broso y Loret de Mola haciendo chistes Para ver si aunque sea alguien con poco cerebro se ríe Mientras en el país hay una lucha por un cambio Así se ven de chiquitos en la pantalla Y bueno, ¿a qué se refiere todo esto? Veamos parte de este video que ha llamado mucho la atención en México Y dice Le quedó grande el país, el palacio, el avión Hasta el Jetta le queda grande y no se dieron cuenta Y bueno, esto es lo que comentaron Vamos a ver parte de este video Porque la verdad que sí trataron de hacer mofa Ahí haciendo ironía De Andrés Manuel López Obrador, presidente de México Que el avión estaba muy enorme Y que él se veía muy chiquito Y lo hacía López Obrador en el sentido De los lujos, la extravagancia de los expresidentes Pero miren, esto es lo que comentó Tanto Loret de Mola Y el propio Broso Escuchemos Me regala la vida De pronto me acordé de gente Que vea los aviones tan grandes Que se imagina a las personas pequeñas Y ahora que veo esta estampa Te veo a ti en gran forma En gran tamaño En gran momento Y veo La chingaderita del avión que veo Hermano, me siento muy honrado Pero a ver Tú y yo lo sabemos, hermano El problema No es qué tan chiquito te veas frente al avión Sino qué tan chiquito te ves frente al país ¿Te gustó? Sírvete la última No, un Hidalgo Estás inspirado Bueno, no, un Hidalgo, no Un Morelos Porque estamos en el Morelos Ah, qué belleza Hasta el fondo Salud, hermano Hasta donde nos lleve Bendito Dios Pues vente, hermano Yo te sigo Por qué es la hora de irnos En tus boletos, hermano Sí, es cierto Y ese es el sketch que hicieron Carlos Loret de Mola y Broso Que ha generado una ola de comentarios En corto, Broso Es el payaso más machista Que cosifica a la mujer Para sus fines de chayoteo Bueno, cuando habla De ese personaje La reata Y hace uso de una mujer Con, pues, vestimenta diminuta Y en su programa Que ha sido fuertemente criticado Por todas las mujeres feministas Y dice Cristian Pituca y Petaca No, son Loret y Broso Exiliados del país Porque no recibieron el chayote Acostumbrados del gobierno Y ahora están en busca del hueso Estos dos son representantes De la corrupción Y del podido sistema Que se está desmantelando Que sigan lejos del país Y dice Jorge Amando Rocha La relación con Andrés Manuel Es como estar pedo Dice Broso Así andan en este sexenio Dolidos, melancólicos De los presidentes pasados Desorientados Y hasta refugiados En el alcohol Dice Alés Ausliebe Broso El payaso De los pelos verdes Experto en su bajar A mujeres Hizo carrera Junto con una secretaria Callada Y con poca ropa Sí Fue un reflejo Del país El político corrupto Enriquecido Ante una sociedad muda Ahora sí Se acabó la corrupción Pero si la semana pasada Me dijiste que no Y vaya que Pues los comentarios Están a todo lo que da Y este está muy interesante Por mí Broso y Loret Pueden aplaudirse Uno al otro Sus bobadas Pero hay alguien Que se carcajea Con sus chistes Cada que recuerda Que con la corrupción También se les acabó La credibilidad Y sobre todo El chayote Que cobraban Y así El que ría al último Siempre ha reído mejor Y bueno Ponen esto De Andrés Manuel López Obrador Este Cas Geniales O sea Buenísimos Este Cas Geniales O sea Lo cierto Hay que decirlo Con toda seguridad Que México Está cambiando Por ejemplo Esto que hacen Loret de Mola y Grosso En los gobiernos Del PRI del PAN Era imposible Realizarlo Comenzaba Un hostigamiento No había libertad De expresión No había libertad De pensamiento Hay que reconocer Que López Obrador Si está avanzando En la cuarta Transformación En México A pesar De lo que digan Los opositores Y los adversarios Sabemos que les duele Y por eso Recurren A este tipo De maniobras Mediáticas Ojalá no Desde tu punto De vista Tu opinión Es relevante Hasta la próxima Música Gracias por ver el video.